hey qué onda amigos espero que estén muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo amigos no haremos un tutorial en concreto de alguna pieza o alguna reparación lo que vamos a hacer es mostrar todas las piezas todos los componentes y accesorios que encontramos en nuestra bahía esto para las personas que están comenzando en esto de la restauración que están apenas empezando a aprender o que quieren hacerlo por su cuenta pero no tienen muy bien idea de cómo hacerlo o dónde se ubican las piezas bueno para todas estas personas es que hago este vídeo ustedes ya saben que la razón por la que hago estos vídeos es para ayudar es para compartir mi conocimiento y que todos podamos aprender un poco más entonces por eso es que estamos haciendo esta guía en esta ocasión así que sin más introducción vamos a comenzar bueno amigos en este vídeo vamos a partir de que ya sabemos ubicar lo más básico en la bahía del motor como puede ser la cabeza el mismo motor la admisión los inyectores y si no de todos modos en este vídeo lo voy a mencionar voy a dar una breve explicación esto no será tan a detalle pero para mostrar todos los componentes como esta manguera por ejemplo de anticongelante el tubo de respiración de aceite la bobina las mangueras de calefacción los cables todo lo que involucra al motor y su funcionamiento bueno les voy a dar esta explicación también hablaremos un poco de la batería y en general repasaremos todo lo que tenemos en nuestra bahía ahora comenzamos con lo más fácil que es identificar el motor aquí tenemos el bloque la cabeza y la tapa de punterías que de hecho hace algunos vídeos la acabamos de cambiar de este lado tenemos la banda de distribución debajo de esta cubierta por allá abajo tenemos más bandas la del alternador las poleas así que cualquier tema de bandas bueno es de este lado aquí tenemos el tapón de la tapa de punterías por donde se le pone aceite al motor y ahora vamos a la admisión empezamos con la caja del filtro de aire esta tiene el filtro de aire en su interior y es una manguera que va hacia el cuerpo de aceleración y después a la admisión todo el aire ingresa por esta manguera y aquí tenemos la válvula jack es una válvula muy importante esta es la que regula las revoluciones mínimas del motor en la parte de atrás tenemos el sensor tps ya tengo un vídeo en mi canal donde lo diagnosticamos a detalle aquí tenemos la manguera de vacío que va de la válvula jack a la admisión es muy importante no tener fugas ahí porque se nos puede quedar acelerado el auto y de este lado tenemos una manguera muy delgada que va hacia la computadora esta va al sensor map que está adentro de la computadora también muy importante no tener fugas aquí y en la parte de atrás tenemos un sensor de color azul que también va hacia la admisión ahora más adelante tenemos el riel de inyectores este tiene una línea de entrada y una de salida de gasolina tenemos el regulador de presión de combustible y los cuatro inyectores con sus cuatro arneses es importante tener los empaques en buenas condiciones para no tener fugas de aire sobre todo porque también por aquí puede que ocasione problemas y se nos quede acelerado el motor todo el riel también lleva su arnés está en esta parte de aquí esta es otra manguera de respiración de la tapa de punterías que va hacia la admisión y por último tenemos esta manguera que también es de vacío y va hacia el booster y este tubo de respiración de aceite que viene hasta esta parte de acá y bueno creo que con el tema de la admisión estos serían todos sus componentes o al menos los más importantes ahora pasamos con el agua con el anticongelante yo tengo una modificación así que es un poco diferente a como lo tienen originalmente los motores 1.8 sin embargo les puedo explicar más o menos cómo estaba de este lado tenemos un depósito que tiene una manguera que viene hasta esta parte de la cabeza del motor entonces en esta parte tenemos un depósito y tenemos una manguera hasta esta otra parte de acá donde sale un tubo de agua y dos mangueras muy importantes que van hacia la calefacción del motor en la parte de esta pared de fuego son dos mangueras una de entrada y otra de salida que van hacia la bomba de agua en esta parte de acá en esta toma tenemos el sensor de temperatura conectado a un arnés de cuatro cables también muy importante tenemos la manguera superior del radiador tenemos de este lado la manguera que va hacia la bomba de agua originalmente lleva dos yo tengo una cancelada por la modificación que hice y la última es la manguera inferior de radiador ahora en esta parte tenemos el filtro de aceite y arriba tenemos los dos bulbos de presión de aceite el de presión alta y presión baja ahora es muy importante hacer el cambio de este filtro cada que le hacemos el servicio al motor para que lo consideren también y si lo van a hacer ustedes mismos que no se les pase de este lado tenemos la bomba de agua y el alternador este es muy importante para cargar la batería así que es muy importante es una pieza fundamental del sistema de encendido de cualquier auto ahora aquí tenemos los cuatro cables de bujías debajo están las cuatro bujías es una bujía por cilindro en esta parte tenemos el distribuidor este es el que manda la corriente a las baterías tenemos su arnés en esta parte y este otro cable es el que va hacia la bobina de encendido también parte fundamental para el arranque del auto lo que hace es mandar energía hacia el distribuidor y este la distribuye como su nombre lo indica en las cuatro bujías con los cuatro cables que tiene amigos recuerden que el motor necesita de tres elementos para que funcione de aire de chispa y de gasolina cuando uno de los tres falta es suficiente para que el motor no encienda esto para que lo tengan en cuenta cada que ustedes empiecen a diagnosticarlo y quieran saber más o menos por dónde va la falla esta es la bayoneta para medir el nivel de aceite y olvidaba mencionarles esta es la válvula del canister y en esta parte de atrás del motor no se alcanza a ver bien pero está allá abajo tenemos el sensor de oxígeno igual ya lo diagnosticamos en un vídeo ahora pasamos al lado derecho de la bahía y lo primero que podemos ver es que tengo un desorden con los cables esto porque estoy planeando hacer una reparación completa quiero cambiar el cableado por completo originalmente viene por la parte de arriba y está mucho más escondido se ve mucho más estético y eso lo estaremos haciendo en futuros vídeos en esta parte tenemos el buster y tenemos el depósito de líquido de frenos yo tengo cancelado el arnés pero lleva una conexión tenemos el cilindro maestro con las líneas hacia cada freno este es el chicote del clutch este es muy importante tenerlo en buenas condiciones este es el arnés del motor esta es la conexión más importante si tenemos aquí una falla o algún cable roto puede que nos ocasione algún problema en el motor o más bien nos la va a ocasionar y muchas veces sólo es tema de tener un buen cableado por aquí tenemos más cableado que va hacia la bobina o al sensor tps entre otras conexiones en la parte de atrás tenemos todo el mecanismo de la palanca de velocidades esto es lo que permite que podamos hacer cambios a la caja a la transmisión está compuesta por estos bujes y estas varillas como pueden ver en esta parte tenemos el selector de velocidades y más adelante tenemos el sensor de velocidad y el de reversa este es el motor de arranque o marcha que tiene una conexión a la caja de fusibles y el positivo a la batería en la parte frontal tenemos el ventilador el radiador aquí tenemos su motor y la conexión es un arnés con tres cables no sé por qué yo sólo tengo dos por acá al lado de la batería tenemos el depósito de dirección hidráulica con sus mangueras que igual van a la bomba de agua y hacia la dirección ahora los tres soportes de motor el de transmisión el frontal que está en la parte de adelante y el de motor que está en la parte de atrás ahora casi para terminar la batería con sus dos cables el positivo y el negativo que tiene una tierra hacia el motor y otras dos que van hacia la caja de fusibles y hacia el interior en esta parte debería llevar un depósito de agua para los chisgueteros que tenían un motor y una manguera que va por toda esta parte hacia el cofre que es donde tenemos los dos chisgueteros y eso sería lo último y listo amigos eso sería todo por el vídeo de hoy creo que esos son todos los componentes si me faltó alguno por favor coméntalo según yo si quedó todo más o menos explicado si por ahí se me pasó algún dato bueno una disculpa amigos ya sé que este vídeo no fue un tutorial a detalle o no seguimos con el brav del golf sin embargo creo que es importante también considerar a las personas que apenas están empezando y que están aprendiendo y que no tienen tantos conocimientos como algunas personas que ya son expertas y es por eso que hice este vídeo amigos para todos ustedes porque incluso algunas personas me lo habían pedido bueno aquí está y espero les sea de ayuda y ahora sí amigos yo como siempre me despido y ya saben que nos vemos en el siguiente vídeo